Si el bailarín puede ganarle al freestyler Estamos aquí haciéndolo Y sabe que yo la falo así como en las favelas Haciendo free de nueva escuela Que deja secuelas, secuelas Ey yo, contra baile Vamos a ver si el bailarita está locura Sin cordura no me acuerdo ni de la tierra O la base imaginativa siempre en la tarima Por encima vamos clavándola así Por la cima por esas que ni digan que hablan Lo último en poleras Está en falabela Y falabela.com